Continúan los femicidios en Nicaragua. Esta vez, una madre e hija fueron asesinadas a machetazos por un sujeto en la costa Caribe Norte. Las víctimas fueron identificadas como Sara Ávila Aguilera, de 18 años de edad, y su progenitora, la señora Rufina Aguilera, de 42 años. El terrible hecho ocurrió en la comunidad de Kiamb, ubicada en el río Coco Waspam, en la costa Caribe Norte. De acuerdo con medios locales, la joven fue asesinada dentro de su vivienda a manos de su pareja, identificado únicamente como Sebastián, que después de cometer el crimen, huyó y en el camino se encontró con la mamá de la joven, y la asesinó sin explicación alguna. Otra versión que circula es que madre e hija regresaban del casco urbano de Waspam, cuando fueron interceptadas camino a su vivienda por este sujeto, que también habita en la comunidad y por años acosó a la joven. Los cuerpos de ambas fueron encontrados por el esposo de doña Rufina, cuando salió a buscarlas. El doble crimen ya se encuentra siendo investigado por las autoridades de Waspam, que recibieron el aviso por parte de un juez local de la comunidad. Según la más reciente actualización de mujeres católicas por el derecho a decidir, en Nicaragua han ocurrido 44 femicidios en lo que va del año. Solo en el mes de mayo, ocho féminas fueron asesinadas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.